hola amigos y amigas bienvenidos a este su canal rt asesoría contables el día de hoy vamos a ver quiénes son esas personas que están obligadas a declarar renta el año 2021 primero que todo vamos a hacer la aclaración las personas que van a declarar renta de este año es decir el 2021 lo van a hacer tomando como base aquellos ingresos y patrimonios que tuvieron el año grabable 2020 es decir todo lo que vamos a ver a continuación hay que tenerlo como referencia como si hubiésemos ganado el año anterior es decir el 2020 una vez hecha la aclaración ahora sí vamos a ver de qué se trata y quiénes son este tipo de personas el primer las primeras personas están obligadas a declarar son aquellas que tienen patrimonio bruto que al término del año grabable 2020 decir el año pasado sea igual o superior a 160 millones 262 mil pesos colombian recordemos este vídeo es para colombia no obviamente entonces en ese contexto que hacer a qué hace referencia el patrimonio bruto es decir tengo una casa tengo un apartamento tengo un vehículo tengo varios vehículos tengo una moto tengo varias motos todas estas digamos que estos elementos que acabo de nombrar estas propiedades que acabo de nombrar hacen parte de nuestro patrimonio bruto ahora resulta que en mi cuenta de ahorro mi cuenta corriente tengo ese valor o tengo más de ese valor sea por cual sea el concepto que adquirió que tuve ese valor pues esto automáticamente me hace un declarante de renta ese es el primer punto como tal recuerda que si necesitas ayuda con este tema la declaración tributaria pues puedes contactar contactarnos en nuestras redes sociales en nuestro número de teléfono que nos va a estar viendo en la parte inferior de este vídeo como tal ahora quienes más están obligados a declarar renta aquellas personas que sus ingresos totales o respectivos ejercicios grabables sean iguales o superiores a 49 millones 850 mil pesos es decir usted que es un trabajador un asalariado y de vengo durante el año 2020 esta suma de 49 millones 850 para hacerlo un poco más sencillo es decir aproximadamente lo vamos a aproximar a 4 millones de pesos y sus sueldos es de 4 millones de pesos o más usted está obligado a declarar renta el año 2021 ahora usted es asalariado y solamente se gana 30 millones de pesos digamos así pero tiene otros ingresos ya bien sea porque hace asesorías el trabajo independiente tiene un contrato de prestaciones de servicio con una entidad entonces estos valores si los sumamos y los computamos y superamos los 49 millones 150 estamos obligados a declarar renta otro caso resulta que yo soy yo soy asalariado pero digamos que vendo unos productos ya vienes en línea tengo un comercio vendo productos por catálogos y me los consignan a mi cuenta bancaria estos también digamos que son causales y si los sumo con mis sueldos son causales para declarar renta como tal ahora los consumos que mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a 49 millones 850 resulta que yo tengo mis tarjetas de crédito todas las que me ofrecen las entidades bancarias entonces digamos que con una compré un vehículo o una moto o compré bienes para mis casas artículos para mi casa como tal recordemos que cuando nos despiden la factura pues nos piden un número de cédula y toda esta información va reportada por medios magnéticos a la diante se llama información exógena como tal entonces si esas compras que hicimos con tarjeta de crédito son iguales o superiores a este valor 49 millones 850 estamos obligados a declarar otro causal que el valor total de las compras o consumos sean iguales o superiores a 49 millones 850 que hace referencia este compras y consumo resulta que yo no compro con tarjeta de crédito pero compro en efectivo resulta que me dieron un dinero me prestaron un dinero que no fue por banco sino por medio de otra persona y compré un vehículo o con su ven si un vehículo y este vehículo pues tuvo un valor de 40 50 millones de pesos estoy obligado a declarar otra causal los consumos resulta que con tarjeta compré digamos que 20 millones pero consumos que hace referencia el consumo que compré el mercado que compré una lavadora compré un televisor que compré mi teléfono celular la suma de todos estos consumos si son iguales o superiores a 49 mil 850 estoy obligado a declarar renta ante la dian como tal ahora no quiere decir que todos los que declaren vayan a pagar eso depende del contador que nos está asesorando o la persona que nos está asesorando para realizar nuestra declaración de red estos son digamos que los causales que vamos a tener en cuenta otro que el valor total acumulado las consignaciones bancarias y depósitos inversiones financieras sean iguales o superiores por encima de 150 mil pesos a que hace referencia la referencia de este ítem resulta que yo tengo mis tarjetas de perdón tengo mis cuentas bancarias y el exterior un primo un hermano una tía un sobrino que me coloca dinero en mi cuenta bancaria o lo gira a mi cuenta como tal y la suma de esas consignaciones que me hizo este familiar superan los 49 millones 250 mil pesos estoy obligado a declarar o resulta que la cuenta mía es la que todos tienen a la mano y resulta que del exterior nos envían dinero para la abuelita partido para el primo para el sobrino entonces hay que tener en cuenta que esos valores que nos entraron por consignaciones bancarias nos pueden dar el título de declaradores de renta para el año 2021 como tal entonces esto es y al grosso modo pues todo el tema relacionado con quiénes son estas personas están obligadas a declarar renta los invito a suscribirse a nuestro canal darle like a la campanita darnos like oprimir la campanita y para cualquier duda que tengamos con relación al tema contable pues pueden contactarnos en nuestras redes sociales muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo